Salgo así cargada, te pegué a tomber Porque puede ser que con el culo me te tope Me soy conchota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca DJ Maxi, Santa, Argentina Salgo así cargada, te pegué a tomber Porque puede ser que con el culo me te tope Me soy conchota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, roca DJ Maxi, Santa, Argentina Yeah